La vecina loquita Tía, esa no es la hija de la vecina Si, la misma, se ha escapado de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita Pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? Oye hermanastra, cuenta la leyenda que dentro de esa cabaña Viva un payaso Uy hermanastra, tengo mucho miedo que ese payaso venga por nosotros y nos lleve Yo creo que si, mamá, vamos a esconder, vamos a esconder, vamos a esconder Oye hermanastra, la cabaña del payaso es allá al frente Uy hermanastra, mira que nos está llamando No, 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 no Tía, se dio cuenta que ahí está la casa de Sirenita Sí, es verdad, sobrina, y ahí está el río Yo creo que ahí se baña, tía, vamos a bañar ¡Sirenita! ¡Sirenita! ¡Mire si se acabó ahí que tiene el río! ¿Qué hace? Estoy tratando de conquistar a una chica ¿Y ya has conquistado a una? No, todavía no ¡Mira, mira, ahí viene una! ¡Uy! ¡Mamacita! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, tía? Se dio cuenta que ahí está Goku volando ¡Uy, mijita, se puede caer de esa nube! No tía, Goku tiene mucho poder, aún no tiene que caer a su nube voladora ¡Gokú, préstalo a tu nube voladora! ¡Gokú, por favor, prestalos! Tía, mire, Goku bajó su nube, mírela Prima, ¿te diste cuenta que ahí está el carro de Peach? Sí, prima, y tiene un color hermoso ¡Vamos a verlo! Prima, ¿te diste cuenta que Peach montó su nave? Uy, sí, prima, y vio la vuelta en el cielo ¡Sí, mira! Hermana, tengo la dirección donde vive Waluigi Uy, no, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque si Waluigi nos ve, nos puede comer ¡Eso es verdad, hermano! ¡Muy cuidado! Hermanastra, esta es la casa de Waluigi ¡Uy, hermano, mira qué guay le dices, amor! ¡Corre, corre! ¡Nyaña, ¿te diste cuenta que ahí está el castillo? ¡Ahí está el dragón! ¡Uy, qué es! ¡Nyaña, ¿te diste cuenta que en ese castillo existe un dragón? ¡Uy, sí, ñaña, y es el dragón de la novia de Shrek! ¡Uy, hermano, ¿te diste cuenta que señora acabó de atrapar a Garfield? ¡Uy, sí, hermano, vamos a ayudar antes de que se le escape! ¡Muy buena, hermana, vamos a ayudar, vamos a ayudar! ¡Señora, ¿quién atrapó? ¡Amante, ayúdame antes de que vayas! El duende haciendo travesuras en este bosque ¡Amiga, si te diste cuenta que hay demasiadas malas vibras en este parque! ¡Uy, sí, amiga, es que el duende está haciendo travesuras! ¡No, no, mi papá, es conmigo para ver y vigenarlo! ¡Amiga, si te diste cuenta que el duende cambió de color de esa hoja! ¡Uy, sí, amiga, ya nos destruimos, mejor vámonos! ¿Tú crees que fue buen día irnos de aquí? ¡Uy, tía, cuenta la leyenda que dentro de ese bosque se encuentra un dragón bien furioso! ¡Uy, mi hijita, que tenés mucho cuidado porque el dragón mata fuego por la boca y nos puede quemar! ¡Es verdad, tía, tenemos que tener mucho cuidado! ¡Tía, mire, el dragón acabó a salir de su cueva! ¡Uy, nos va a quemar! ¡Uy, nos va a quemar!